Amigo y hermano Alberto Vázquez, que como siempre, pues toca, trae esos temas sumamente interesantes. En el día de hoy, Abinader yerra en la propuesta o en su propuesta de reforma constitucional. Son unas 12, ¿verdad?, que propone el presidente Luis Abinader llevar a cabo en este periodo, que le corresponde llevar los destinos de este país. Y vamos a ir entonces a la opinión. Y por qué Alberto Vázquez dice que de alguna manera el presidente yerra en este sentido. Pero antes de presentar y darle la bienvenida a nuestro querido Alberto Vázquez, pues yo quiero recordarle que la planificación es parte de la vida. Y es por eso que llega a San Francisco de Macorís, el parque cementerio privado, fuente de luz, Memorial Service. Que es un lugar lleno de paz y luz, donde esa despedida a su ser querido, pues lo va a permitir que sea menos difícil. Recuerda que en el parque cementerio fuente de luz, Memorial Service, usted va a obtener múltiples beneficios. Y todos nuestros servicios son personalizados. Y los precios acorde con tu presupuesto. Aquí te ofrecemos mantenimiento a su propiedad, vigilancia a las 24 horas, inhumación y despedida. Además de cartas, sillas, mesas y todo cuanto que necesite en ese momento que tienes que despedir a tus seres queridos. Para mayor información, contáctanos al 809-725-1515. Y uno de nuestros asesores de familia con mucho gusto te atenderá. Parque Cementerio Privado, fuente de luz, Memorial Service, en San Francisco de Macorís. Y saludamos una vez más, como cada martes, le damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Vázquez. Saludos Alberto, bienvenido. Víctor, saludos, Emanuel. Saludos Alberto. Saludos amigos, saludos amigas. Alberto, este tema, ¿verdad?, que ha despertado mucho interés en la vida nacional. Y son estas propuestas que tiene previsto llevar a cabo el presidente de la República. donde, y veo que usted dice que tal vez no está de acuerdo, ¿verdad?, con alguna de las propuestas que tiene previsto llevar a cabo el presidente de la República. Quisiéramos saber por qué tiene Alberto esa percepción con respecto a esta acción del presidente. Bien, Víctor, mira, si observa, nosotros le hacemos una crítica a la propuesta de reforma constitucional. ¿Qué trae Abinadera al gobierno? Yo le puedo preguntar al pueblo dominicano, ¿cuál fue el principal error de Danilo Medina? Intentar una reforma constitucional a su medida. Otra reforma constitucional, que ha sido el gran error de todos los gobernantes. Salvo el presidente Leónel Fernández, que te hizo una reforma constitucional con todos los sectores. Y que, al decir de los analistas internacionales, se trata de una de las reformas más novedosas que existe en el área. O sea, no se trata de una reforma profunda. Pero, ¿cuál fue el principal elemento para que Abinader hoy fuera presidente? El intento de reformar de nuevo la constitución. O sea, el pueblo le tiene miedo a los intentos de modificar la constitución por el temor de querer acomodarla. Y cuando nosotros hablamos de que el presidente hierra, nos referimos básicamente en su planteamiento de reforma a la constitución. Porque ya los demás puntos, tengo mis posiciones con relación a los demás puntos, pero es el que más me llama la atención. Alberto, pero por ejemplo, el presidente ya de hecho ha iniciado a convocar diversos sectores. Asumo que esa convocatoria es para oír la opinión de todos esos sectores. ¿No tiene sentido eso la convocatoria de los sectores? No, pero dame, vamos a ubicarlo. Yo quiero centrarme en la propuesta de reforma a la constitución, no a los 12 puntos. A ese en específico, a la propuesta de reforma a la constitución. Primero, el solo hecho de hacer una propuesta de reforma a la constitución es un error del presidente. Segundo, el tema que escoge el presidente para ser reformado. Es un tema que no merita, que no necesita una reforma, porque la constitución lo está a veces bien claro. Yo honestamente soy sincero. Yo no sé cómo el consultor jurídico, porque Abinader es economista. Desde luego, un planteamiento así tiene que ser analizado, visto por su consultor jurídico. Por su consultor jurídico. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la constitución, la constitución tiene un ministerio público autónomo. Un ministerio público independiente. Un ministerio público que lo escoge el presidente de la república. Y los adjuntos pueden seleccionarlo la mitad, el presidente de la república, y los otros, el consejo del ministerio público. O sea, la constitución establece un mecanismo viable, es importante esto, viable, porque está en manos de una sola persona. ¿A dónde tú le vas a agregar? ¿Qué reforma tú le vas a agregar? Que sea el Congreso, por lo menos se convertiría en un caos. Que sea el Consejo, también un caos. En cambio, en la mayoría de los países del mundo, la política criminal de un Estado, ¿quién la dirige? El presidente. ¿Y quién debe escoger a uno de los actores principales del manejo de la política criminal del Estado? Al procurador de justicia, como se le llama en algunos países. En algunos países, el presidente. ¿Quién nombra a los jefes de la policía? Le van a poner eso al Congreso, el presidente. ¿Quién nombra al ministro de Interior de Policía? El presidente. ¿Por qué? Porque es parte de unos compromisos y de unas obligaciones y funciones que están muy atadas al Ejecutivo. Entonces, a donde yo quiero llegar y quiero dejar bien claro que el presidente, primero, no debió hacer en su primer discurso de bendición de cuentas una propuesta de reforma constitucional. Tú puedes estar seguro que gran parte, como ya lo están haciendo, gran parte de los sectores se han pronunciado y se van a pronunciar en contra. Ahora, reforma constitucional en este pueblo, en este país, significa querer acomodar cosas a mis intereses. Y el presidente, pero bueno, aunque fue al final, el presidente actual se sumó al expresidente Leónel Fernández, que asumió la defensa de la Constitución para evitar que una nueva modificación para que el presidente Danilo Medina de nuevo aspirara. Entonces, el pueblo tiene, tú no puedes hablarle al pueblo de cosas que le dan miedo. O sea, la pregunta mía es, Alberto. ¿Me entiende, Víctor? Tú no puedes hablarle al pueblo de cosas que le dan miedo. El presidente habló en su discurso de doces áreas, ¿verdad?, que deben ser reformadas. Dentro de esas está la reforma a la Constitución. Entonces, entiende, Alberto, que este tema de la reforma a la Constitución podría ser el centro de fricciones ahora de conflicto dentro de la vida nacional en ese sentido. El hecho de que dentro de esas doces áreas que deben ser reformadas, según el presidente, esté la reforma a la Constitución. ¿Podría desatar un avispero a partir de este momento en el cierto sector? No, no, no. Con relación a la reforma constitucional, ya hay reacciones. Y no podría ser eso, a ver si me doy a entender, estar metido, esa parte, ese elemento de la reforma a la Constitución, ¿no podría ser eso? ¿Podría eso enlodar las otras propuestas del presidente que a lo mejor... ¿No podría ser entonces eso hasta una especie como de condición? Porque son doce, ahora que pretende reformar, que quieres omitir. Bueno, el presidente Luis Abinader hasta ahora ha estado gobernando con cierto grado de prudencia. Si condiciona los otros 11 puntos a eso, entonces dice mucho de que su norte es una reforma constitucional. ¿Qué quiere? Llevar la relación a tres periodos. ¿Por qué es lo más que tú puedes pretender? Aunque él escoge un punto, que es el punto que está más definido y claramente identificado y que no hay que tocar desde el punto de vista mío como abogado. ¿Pero cómo a tres periodos usted dice, Alberto? Bueno, es un decir, es un decir, te digo. O sea, si ese es el punto que tú tienes medular, que sin ese punto yo echo a un lado los otros 11, entonces no es una reforma a la Constitución partiendo del Ministerio Público, si es tan prioritario para ti. Entonces, algo que va dirigido a ti, es algo que tú tienes intención. ¿Y qué podría ser? ¿Qué es más importante para un gobernante que en vez de tener la oportunidad de reelegirse por una ocasión, que ésta sea por dos ocasiones más? ¿Sería? ¿Sería? Y no creo que sea así. De ahí viene, de ahí viene, que haya una respuesta de la población intelectual, de los sectores importantes de la sociedad civil y de los sectores políticos de reacción. Fíjate que ninguno, claro. Tú tienes el mayor de los simuladores que desde la perspectiva del PLD, la primera impresión es que ellos no están de acuerdo. Pero tú sabes que... ¿Habilitarían a Daniel? Pero a eso voy. Tú sabes que, tú sabes que, ese no estoy de acuerdo, dicho por el secretario general, del PLD, que está por debajo del presidente del PLD, que es Danilo Medina, esa posición, esa posición, al final, tú no sabes si creerla o no creerla. Porque nosotros tenemos, recientemente vivimos, del expresidente Danilo Medina, un sinnúmero de... violación a su palabra, que tú no puedes creer nada de lo que viene de ahí. O sea, tú no puedes creer nada de lo que nazca del PLD, porque si la intención de Danilo es que sí, para tratar él, rehabilitarse, y él podría intentar, pues, que él lo diga, que lo diga su secretario general, poco importa, porque no es creíble. Pero lo delicado del caso es que tú tomas algo que se ha convertido y que se convirtió durante cuatro años de la gestión de los últimos cuatro años de Danilo Medina, en el principal escollo a todos los problemas de la nación, Víctor. Alberto... Víctor, vamos a recordar que esa lucha porque no se modificara la Constitución abarrotó todo lo que tiene que ver con la actividad del Estado. Alberto, y la pregunta mía es, ese diálogo, esa convocatoria a los diversos sectores de la vida nacional, ¿no se supone que de ahí es que van a salir los resultados de la real propuesta que se vaya a hacer a las diversas reformas que propone el presidente de la República? ¿O ese diálogo tiene o no tiene sentido? Bueno, mira... ¿O se va a predispuesto a ese diálogo? Si mal no recuerdo, el presidente se concentró, habló de doce puntos. Los doce puntos no están tan definidos. El ser es frío, básicamente... Sí, pero... Pero... Ya esos doce puntos, esos doce puntos tendrían que... No solamente ponerle nombre y apellido, sino ponerle meta, sentido. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader dice, vamos a reformar la constitución en torno para ser un ministerio público fuerte. Claro, en el instituto no había forma de entrar en detalle. ¿De qué forma tú lo vas a poner fuerte? ¿Qué es lo que le falta al ministerio público para ser... Porque esos detalles vienen ahora. Eso pasa con los... Vienen expertos a hablar de... Eso pasa con los demás once puntos, por lo que uno desconoce que en sí quiere el presidente con los demás puntos. De ahí es que yo digo que el presidente no debió hablar de reforma porque eso ya enloda. Saltica lo demás once puntos. Por eso que yo estoy importantizando la búsqueda de consenso del presidente porque si en ese diálogo, me asumo, estuviese Alberto Vázquez, lo primero que va a decir en el primer encuentro, yo entiendo que estoy de acuerdo cien por ciento con los... de los doce puntos, con los once, pero no estoy de acuerdo con que se toque la constitución. Observa que el presidente Leónel Fernández en su intervención de ayer dejó claro, dejó claro que no estaría de acuerdo con una reforma constitucional y no solamente por el tema del ministerio público, sino porque, bueno, yo te voy a decir algo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una declaración del presidente del tribunal constitucional. Yo la vi, sí, la entrevista que me hicieron. Pero, precisamente por eso es que yo digo, y sigo insistiendo, en la búsqueda del consenso, así como dice el presidente Fernández, por ejemplo, cuando se convoca ese diálogo, van a surgir de sesenta personas, diferentes sectores que participen, van a surgir, por ejemplo, cincuenta, yo estoy de acuerdo con los... esas once, de las doce propuestas, en estas once áreas sí se va a la reforma. Ahora, no estamos de acuerdo que se toque la constitución, yo creo que automáticamente el hecho de que sigue buscando consenso que esté y si no hay un consenso para tocar la constitución, pues yo creo que se cae por sí solo. No tiene... Alberto... Víctor, perdón, Víctor, no tiene por qué caerse, porque si tú de doce puntos encuentras que la mayoría no te da acuerdo con uno, entonces, no tiene por qué caerse, porque entonces la intención tuya no era ver los doce puntos, la intención tuya es ese punto. No, no Alberto, no sé si me... no me voy a entender. Bueno, yo creo que están en el debate del consenso y hay cosas que quizá van más allá de ese consenso, porque he bien sabido que quizá ese consenso no van a convocar a todo el mundo, no van a llevar a un Víctor, quizá un Alberto, sino a personas que estén de acuerdo o que estén predispuestas, puede ser, no sabemos lo que allí pase, uno prejuzgando también, pero entiendo que hay que dejarle eso un poquito al tiempo, a que se vea quiénes serán los que van a... si ese consenso realmente llegará, si se tocará... ya se comenzó a hacer invitaciones a los sectores que están representados primero a los partidos políticos, la mayoría, por no decir todos, de los partidos políticos rechazan tocar la constitución. Lo que yo veo más viable de las 12 reformas que él dio fue la reforma constitucional, ¿por qué? Porque aquí es más fácil reformar la constitución que cualquier otra ley, si no tome de ejemplo el código penal que tiene 20 años dando vuelta en el congreso, sin embargo, en esos mismos 20 años se ha reformado cuatro veces la constitución. Sí, bueno, pero eso es una forma irónica que tú lo dices. Sí, exactamente. Esa es la más viable, para mí es más fácil la problema. Pero nosotros debemos siempre criticar la reforma a la constitución por reformarla. ¿Qué decía el presidente del Tribunal Constitucional? Tú tienes que tener cuenta con la reforma a la constitución. Tú no puedes... Claro, nosotros hemos hecho de la reforma a la constitución algo tan... Bueno, que acaba de decir lo de forma irónica a Immanuel y es que ha sido así. Algo tan simple, algo tan sencillo, que parece que es lo más fácil. De todos los 12 puntos parecería lo más fácil porque es lo que más se ha hecho modificar. Pero ¿por qué? Porque tiene que ver mucho con el interés del gobernante. Lo que sí yo quiero es quedar claro. El presidente Luis Abinader en menos de 15 días y yo he sido y soy un defensor de grandes de sus propuestas de su accionar del presidente. Pero en menos de 15 días el presidente Abinader ha cometido dos graves errores. Dos graves errores. Una, dejar que sus legisladores, por culpa de sus legisladores, no se ha apoyado el Código Penal Dominicano. Son graves. Eso fue un compromiso de campaña de él y la población esperaba de él el apoyo. Dos. Déjalo ahí. Uno, ¿a qué usted atribuye que se haya dejado tomar el pulso por sus legisladores? Mira, alrededor del presidente Luis Abinader giran un sinnúmero de sectores llamados de la sociedad civil, de la sociedad civil, que ya no son de la sociedad civil porque están todos en el gobierno, su gran mayoría, que tienen mucha incidencia e impulsaron mucho para que él hoy fuera candidato porque eran voces y te voy a dar nombre. No, 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 te voy a dar nombre, los popis no, intelectuales. Cuando tú oyes opiniones de un Juan Bolivar Díaz, tú tienes que leer a Juan Bolivar Díaz, hay que leerlo porque es un intelectual. Cuando tú oyes una opinión de L. Mateo, tú tienes que leer a L. Mateo porque es un intelectual. Cuando tú oyes un comentario de Uchilora, tú puedes no estar de acuerdo con Uchilora, pero es uno de los periodistas más independientes que hay. Y estamos hablando de gente que fueron defensores de las posiciones y sin lugar a duda aliado de Arvin Ader en su condición de candidato del PRM. Puna, Altagracia, Salazar, Marino Zapete, son, te estoy hablando de cuatro o cinco personas que la gente lo ve como compromisario con la sociedad, pero también tienen sus compromisos y esos sectores, esos cuatro que te mencioné a ti, tienen sus propios intereses, sus propias convicciones sobre el tema principalmente por ejemplo del aborto, sobre el tema del aborto, sobre el tema de Haití, tienen una posición esos cuatro muy diferente a lo que la sociedad entiende, sin embargo, sin embargo, con relación a otros temas coinciden bastante con el sentir social porque son buenos ciudadanos y tienen mucha incidencia, tienen mucha incidencia en lo que pueda hacer y no hacer en su gobierno Luis A. Menarder, porque fueron, fueron, fueron los timones y las cabezas de la Marcha Verde y si hay mañana otra Marcha Verde, azul o verde, olvídate, para serte sincero, esos sectores, ese grupo de intelectuales, muchas veces no son de nadie, son de su convicción. ¿Y la segunda? A la segunda. La propuesta de la reforma constitucional no debió ser, no debió ser. Y utilizar como pretexto algo que está tan claramente definido y que ha sido con lo que establece la ley, oídate esto para que tú veas que fue un error, con lo que establece la ley sobre el Ministerio Público, Luis Aminader ha hecho y ha colocado a la persona que tiene los mejores números en todas las encuestas. Entonces, Luis Aminader ha dicho, voy a modificar la Constitución para tocar el tema del Ministerio Público, pero el Ministerio Público que usted designó en base a la Constitución, ese Ministerio Público es el que está más alto en la valoración, más alto que el propio presidente. Óyeme, oigan ustedes, Miriam Germán está más alta que el presidente Luis Aminader, en todas las encuestas, en valoración. Alberto, una pregunta de examen Miriam, ¿y cuál ha sido el soporte legal para que Miriam Germán y su equipo estén gravitando, estén haciendo su trabajo? Lo que le ordena la Constitución, la propia Constitución que hoy critica. que le faculta a la Constitución que Luis Aminader quiere modificar bajo el pretexto de fortalecer el Ministerio Público que hoy tiene la mejor valoración dicho por todas las encuestas que se han hecho después de su mandato. Alberto, una pregunta de examen que hasta iba a levantar la mano, recordando los tiempos que tomaba clase con usted. ¿Qué puntos, hasta qué puntos de la Constitución pudiera tocar el Presidente Abinaderos o el Congreso en este sentido sin necesitar un referéndum popular? Bien, mira, tú sabes que fueron uno de los temas que se baloteó, pues tú sabes que el referéndum está contemplado en nuestra norma constitucional. Si no fuéramos el tema del Ministerio Público que fue su propuesta, no está sujeto a un referéndum. No, no estaría sujeto a un referéndum. Si estuviera sujeto a un referéndum, tal vez él no lo hubiese planteado, aunque yo insisto que el solo hecho de él plantear como reforma constitucional tocar el Ministerio Público fue una manifestación clara del desconocimiento de lo que dice la Constitución del Ministerio Público. Porque te reitero, con lo que dice la Constitución del Ministerio Público, él ha nombrado un Ministerio Público que tiene la mejor valoración del gobierno, de todos los funcionarios. por eso yo digo en mi presentación como tema, Jezra el Presidente en su propuesta constitucional no debió hacerlo. Alberto, gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros este sumamente interesantísimo tema que usted ha compartido con nosotros y todo el público en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias.